Hola soy viva Alex el mejor y hoy les traigo un video muy interesante espero les guste mucho como a mi me gustó el tema el video se titula la pulsera negra según cuenta la leyenda en algunos hospitales de eeuu utilizan unas pulseras de color negro para marcar la hora a la que falleció una persona y cual fue el motivo de su muerte si ves a alguien con una de estas pulseras podrías estar junto a un fantasma thomas era un joven médico que trabajaba de interno en un frío hospital de dakota del norte su vocación y sus ganas de salvar vidas eran el único motivo por el que no caía rendido de cansancio en unas interminables guardias que podían prolongarse hasta 36 horas y que le dejaban exhausto aquella noche había sido especialmente dura el servicio de urgencias no tuvo ni un respiro y thomas había tenido que encargarse por primera vez de una paciente sin el respaldo de otro doctor luchó por la vida de la chica que no debía tener más de 22 años durante más de dos horas pero desde que llegó se había considerado un caso perdido y en el hospital decidieron priorizar a otros pacientes que tenían más posibilidades de sobrevivir los daños que había sufrido la joven en ese accidente de tráfico múltiple eran tan graves que incluso si thomas hubiese conseguido obrar un milagro y la chica hubiese sobrevivido las s secuelas hubiesen sido tan graves que probablemente habría quedado en estado vegetativo los médicos más experimentados del hospital habían acudido en la ayuda de los otros accidentados y decidieron bautizar a thomas con un caso imposible para que un primer fracaso le hiciera comprender lo dura que es su profesión y no empezara a creérselo demasiado además priorizando a otros de los heridos habían conseguido salvar la vida de tres personas en lo que había sido el peor accidente de tráfico que habían registrado las carreteras de la región en meses thomas era consciente de que la chica probablemente nunca tuvo posibilidades de sobrevivir pero aún así se sentía destrozado por dentro y tuvo que tragar saliva para contenerse las ganas de llorar cuando le puso una pulsera negra a la fallecida la pulsera negra era un protocolo de su hospital que servía para marcar a un difunto y señalar la hora y causas de su muerte normalmente eran las enfermeras quienes se encargaban de rellenar los datos y ponerle la pulsera antes de mandar a un cadáver a la morgue pero thomas pensó que haciéndolo él el recuerdo de su primer fracaso le serviría para aprender y avanzar en la que puede llegar a ser una de las profesiones más duras memorizó cada una de las facciones de la chica y la cubrió con una sábana para que uno de los celadores se la llevara en una camilla por un interminable pasillo que conducía al depósito de cadáveres al finalizar su turno thomas parecía un zombie su cara demacrada por el cansancio y el fuerte impacto emocional de perder a su primer paciente le habían dejado destrozado no era la primera vez que alguien se moría en una mesa de operaciones frente a él pero esta era la primera vez que él era el doctor al mando y el único responsable en su mente repasaba todos y cada uno de sus movimientos y trataba de buscar cuál fue su error o si había algo más que pudiera haber hecho pero incluso él mismo sabía que su proceder había sido impecable y que cuando a alguien le llega a la hora es imposible luchar contra el destino cabizbajo y caminando casi dormido entró en el ascensor se dirigía a la séptima planta donde tenía su ropa lo único que quería era cambiarse e irse a dormir a la residencia que estaba a pocas calles del edificio del hospital eran las 4 de la mañana y el hospital parecía vacío tan absorto estaba en sus pensamientos que casi ni se dio cuenta de que había alguien dentro del ascensor cuando entró una mujer le saludó uff y yo que creía que tenía mala cara chico pero que te ha pasado Thomas se giró y vio a una mujer de unos 40 años que le sonreía estaba casi tan pálida como él y aunque no tenía muchas ganas de conversar la contestó hoy ha sido un día muy duro no sé ni cómo estoy todavía de pie además he perdido a mi primer paciente le dijo mientras ponía un gesto que denotaba que estaba a punto de echarse a llorar pues por la cara que pones estoy seguro que has hecho todo lo que podías no seas tan duro contigo mismo muchas gracias probablemente mañana pueda verlo de otra forma dijo Thomas mientras se giraba a ver porque se había abierto la puerta del ascensor en una planta que ninguno de los dos había marcado al mirar fuera vio la silueta de una joven en mitad del pasillo al terminar de abrirse la puerta del ascensor comenzó a girarse lentamente hacia ellos Thomas al ver la cara de la chica dio un salto hacia atrás y pegó la espalda a la pared del ascensor mientras señalaba a la chica que había fuera y trataba de decir algo sin conseguir articular palabra de repente pareció recuperar el control de su cuerpo y se abalanzó hacia el panel del ascensor presionando repetidamente el botón que cerraba las puertas la mujer que había en el interior del ascensor se quedó mirando de perpleja cuando la puerta se cerró cuando faltaba me esa chica dijo tartamudeando del susto yo mismo la vi morir no pude hacer nada para salvarla y le puse esa pulsera negra la mujer que se había mantenido pegada a la pared sonrió y mientras levantaba el brazo le preguntó ¿una pulsera como esta? Thomas se giró a mirarla y vio como en su muñeca había una pulsera de color negro idéntica a las que usan en el hospital el joven médico se desmayó del susto y en su caída agarró fugazmente el brazo que le mostraba la mujer con la que había compartido la charla en el ascensor minutos después encontraron a Thomas aún desfallecido en el suelo del ascensor todos atribuyeron su desmayo al cansancio pero él sabía que lo que había pasado era real en su mano tenía una pulsera negra que había arrancado sin querer del brazo de la mujer que había en el ascensor mientras caía desmayado al revisar la pulsera pudo comprobar que la mujer había fallecido dos años antes en un accidente de tráfico muy similar al de la chica que quiso salvar espero les haya gustado el vídeo yo me despido no sin antes recomendar que se suscriban al canal de Jowdbe y denle me gusta dejen sus comentarios sobre nuevos temas además dejo mis redes sociales en la descripción del vídeo